Vamos a darle la palabra a Elizabeth García Vilchis, porque hoy es miércoles y es el día en que se da a conocer el quién es quién en las mentiras, aunque es una síntesis muy apretada, no le alcanzaría todo el día para informar sobre el tema. Entonces, se hace una selección, ¿verdad? Entonces, vamos a escuchar, adelante. Buen día, señor presidente, buen día a todas y a todos. Hoy traemos un par de notas. Falsé un video de televisión rusa para difundir mentiras sobre el presidente López Obrador. La semana pasada se difundió un video a través de la cuenta de TikTok Cultura Pop XXLL, en el cual se alteró el contenido de un noticiero ruso y de un mensaje de Vladimir Putin. Mediante subtítulos se decía que el mandatario ruso cuestionaba la postura del presidente de México respecto a la guerra y que habría consecuencias graves para nuestro país. Un verdadero disparate. El video fue borrado, pero se viralizó a través de otras redes sociales como Facebook y Twitter y fue enviado como cadena en aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp y Telegram. El video armado es falso, pues el video real es de 2018 y se trata de un informativo de Rusia que está dando la noticia de que el mandatario ruso celebró el triunfo de Andrés Manuel López Obrador como presidente de México, pero así se las gastan en su pretensión de desprestigiar al presidente.